La relación entre Colombia y Estados Unidos bajo el presidente Joe Biden tendrá algunos cambios de fondo y de forma en la relación bilateral, debido a los bruscos movimientos que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos meses. Es indudable que estos cambios tendrán unas consecuencias en Colombia y en la región. Para comenzar, hay que mencionar que el intento de golpe de Estado sucedido en Estados Unidos el 6 de enero es un evento que tendrá un fuerte impacto sobre la política exterior de ese país. Si bien habrá una enorme presión para que la administración entrante de Joe Biden busque enfocarse hacia adentro, hacia los problemas de extremismo y profunda polarización que tiene ese país, lo cierto es que Joe Biden es consciente de que también hubo actores externos que buscaron influir en la política interna de Estados Unidos. De esa forma, es muy probable que Biden busque retomar una posición estratégica frente a Rusia y China que sea más robusta. Más que sanciones a Rusia y China, se espera que Biden utilice mecanismos multilaterales en conjunto con organismos de la Unión Europea. Si bien los principales asuntos a tratar en la relación entre Colombia y Estados Unidos seguirán siendo el narcotráfico, el intercambio comercial y la estrategia hacia Venezuela, es claro que la administración Biden hará cambios en la forma en que Estados Unidos aborda esta problemática. No es para Biden una opción tomar represalias contra Colombia y los políticos del Centro Democrático que intervinieron en la contienda electoral de Estados Unidos a favor de Donald Trump, pues Biden es consciente que el país juega un papel clave en la estrategia hemisférica de Estados Unidos y no pondrá en duda esa relación en un momento tan sensible. A pesar de eso, se espera que haya tensión en ciertos aspectos de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Temas sensibles como la política de cambio climático, la implementación del acuerdo de paz, el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos de Colombia frente a las acusaciones y malos procedimientos por parte de la policía y el ejército serán temas espinosos. Colombia se encuentra en una posición inesperada en política exterior. Si bien se ha anclado políticamente a Estados Unidos y eso continuará en el mediano plazo, no es claro cuál es la dirección geopolítica en la que está transitando Colombia. El 2021 será un año en donde el gobierno de Colombia buscará reparar las relaciones diplomáticas con el Partido Demócrata en Estados Unidos, lo cual hace muy probable que se realice un cambio en la Embajada de Washington como también en la Cancillería en Colombia. Colombia continuará siendo el principal aliado y socio geoestratégico de Estados Unidos en la región, pero la fluidez de esa relación dependerá de la capacidad del gobierno de Colombia de reconocer y reparar.